qué tal no y bueno o la gente porque se ve así muy reflejante estoy repletado de los mismos dios mantira no otra vez con el cuando evi me corta el pez y no 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 mira 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 no tenía las manos que no loco mira no hay no hay nadie acá no hay nadie acá otra vez no se tiene la otra vez funcionó repitan el video si quieren repitan el video otra vez yo creo que si llego a mi ahí está cuando tu papá y e e e e e e e como que los tori de mierda me han ganado nada se puso oscuro porque me ha apagado la luz y no pues saben por qué está oscuro por qué gente no puedo usar tanta luz porque este si va a este se me va a ir la cuenta mira que esta misma e e e que pasa si lo hago si marciano de miel cuando tu papá es agente y se acuerdan que la otra visión y aunque le estuvimos haciéndolo ahora es e 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